Aquí en Radio Guatusa Y ahora el ritmo inconfundible de la cuneta Son Machín con su último éxito titulado El Temblor Tito Ya sabíamos de parte de nuestro productor que existía la posibilidad de recibir una nominación a los premios Grammy Y decidimos reunirnos en la casa de Carlos Luis, el marimero de la banda Y ahí estuvimos pendientes a la hora en que fue presentada las nominaciones Y fue ahí que recibimos esta gran noticia que ha sido de enorme felicidad para toda Nicaragua Esta nominación no es solo importante para nosotros como banda, un proyecto nicaragüense Sino que consideramos que va a traer enormes beneficios al movimiento de la música nicaragüense Porque al ser Nicaragua un país tan pequeño en el que es muy difícil exportar nuestros proyectos musicales Esta pequeña nominación y todo lo que va a conllevar creemos que puede ayudar a que muchos otros proyectos nicaragüenses Puedan proyectarse más allá de nuestras fronteras y sobre todo que sean conocidos en Estados Unidos Donde creemos que podrían encontrar mucho eco y mucho interés Ya que nosotros consideramos que hay muchas cosas que están ocurriendo en el arte nicaragüense Que deberían de ser valorados a nivel internacional El mensaje más importante que intenta transmitir la cuneta con su música Es la importancia de recordar las tradiciones, las raíces culturales y la idiosincrasia Tratar de encontrar en la música un lenguaje donde nuestra banda pueda transmitir a Nicaragua y a todo el mundo Todo aquello que tiene que ver con lo nicaragüense, con nuestra forma de hablar Con nuestra forma de celebrar la vida, con la manera en que nosotros a través del arte transmitimos Todo aquello que tiene que ver con nuestra vida Y además intentamos que el lenguaje sea muy alegre, muy dinámico Y sobre todo que promueva la importancia de vivir en armonía, con alegría Y queremos aprovechar para mandar un gran saludo a toda la comunidad nicaragüense Y a toda la comunidad latinoamericana Aquí desde Managua, Nicaragua Y invitarlos a que conozcan la música de la cuneta Son Machín Nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram Y en todas las plataformas de distribución de música digital Como Spotify, iTunes Estamos intentando dar a conocer nuestra música Y los invitamos que nos visiten, que escuchen nuestra música Y estamos un fuerte abrazo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!